Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo añadir huella digital en TecnoSpark Go 2024. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y luego en Ajustes abrimos la pestaña Contraseña y Seguridad. Y aquí pulsamos huella digital, pero antes de añadir una huella hay que establecer un patrón, un pino, una contraseña. Lo puedes ver aquí, que ya tenemos un patrón activado y lo puedes hacer aquí al pulsar contraseña de pantalla de bloqueo. Nuestros ya lo hemos hecho como he mencionado y cómo hacerlo puedes ver también en nuestro otro vídeo en el canal. Después de eso hay que simplemente pulsar huella digital, aquí dibujamos nuestro patrón de pantalla de bloqueo que es este, y pulsamos añadir huella digital. Leemos el aviso, pulsamos siguiente y colocamos el dedo en el sensor, que en este caso es el botón encendido, y pulsamos el sensor varias veces. Lo tocamos, lo pulsamos de esta manera. Y luego pulsamos finalizar. Y ahí está la huella, ya está añadida. Se encuentra aquí arriba, si pulsas dedo 1 puedes renombrar la huella o eliminarla del dispositivo más abajo. Y aquí puedes añadir otra huella más. No sé cuántos son como máximo, pero puedes, por ejemplo, añadir otro dedo. Y después de eso, al desbloquear el dispositivo, si sales de aquí, puedes o dibujar el patrón en la pantalla, o simplemente colocar el dedo en el sensor. De esta manera. Y ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo. Tendré comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego. Tendré comentario abajo y suscribirte al canal.